Para este jueves 2 de marzo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene previsto instalar un puesto de mando unificado en la vereda El Cauchal, municipio San Benito de Abac, departamento de Sucre, para tratar todo lo relacionado con La Mojana. A la actividad están convocados los gobernadores de los departamentos de Sucre, Bolívar, Cortovalli, Antioquia, así como los alcaldes de los 11 municipios que conforman la región de La Mojana. No obstante, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, ya anunció su ausencia en este puesto de mando unificado, alegando que su agenda está muy ocupada y además no sabe con qué nueva mentira llegarán desde Bogotá.